Juan Arellano y Emiliano Arellano, rescatistas celayenses, fueron invitados a la Ciudad de México para participar en un evento conmemorativo por los sismos de 1985 y 2017. El profesor Juan Arellano, de la Escuela de Capacitación en Emergencias de Celaya, señaló que cada año conmemoran el aniversario de la Brigada Internacional de Rescate Topos, de la que forman parte, y dicha celebración constó de la realización de simulacros. Arellano participó en el desalojo de 145 personas de un hotel, mientras que otros rescatistas participaron en el desalojo de algunos edificios de gobierno, además de que se proyectó un cortometraje de los sismos de 1985 y 2017. Refirió que el próximo domingo les harán la entrega de un reconocimiento por las labores realizadas, así como por la trayectoria que lleva su escuela de capacitación, esto en la Ciudad de México. Señaló que aunque la sociedad mexicana ya se encuentra más preparada para actuar y reaccionar en caso de sismos, aún hace falta mucha cultura de la prevención para este tipo de desastres, por lo que invitó a los celayenses a formarse en la Escuela de Capacitación en Emergencias de Celaya, AC. Sí, mire, pues yo más lo que les comento a la gente es la concientización, que hagamos los simulacros, que nos capacitemos, que estemos al 100% capacitados, porque a mucha gente no le interesa la capacitación, pues ya te comento, tengo 10 años yo dando los cursos gratuitos, y va muy poquita gente, la gente de aquí no participa, ¿sí? Cultura de prevención, la cultura de, pues de todos, que no tenemos cultura, ¿sí? Eso es lo que nos hace falta, que en los libros, que nos exijan, que tiene que estar preparados todos, de tal y ser el primer auxilio, que hacer en caso de una emergencia, un primer respondiente, que sepamos que hacer en caso de una, pues de una emergencia, simplemente. Gracias.